Después de tres semanas de viaje ya hemos conseguido nuestro objetivo y estamos en Dakar, Senegal. Eso sí, de los nueve participantes que comenzamos la ruta, tres pilotos de moto ya se han tenido que retirar por diferentes motivos, así que ahora mismo solamente quedamos seis. En nuestra primera semana cruzamos todo Marruecos. El siguiente país en cruzar fue Mauritania, donde por supuesto nos hemos hinchado de arena. Y ahora mismo nos encontramos en el tercer país de la ruta, que por supuesto es Senegal. Y mención especial requiere la Fantic Caballero de Anto, que a pesar de ser una moto scrambler ha conseguido acabar la ruta. Y aunque como os he dicho ya hemos conseguido el objetivo de llegar a Dakar, Senegal es un país muy grande y muy bonito y está todavía por descubrir. Así que continuamos ruta. Día 20. La isla de las conchas. Hola buenos días, pues acabamos de salir de la reserva de Bandia, como ya visteis en el último capítulo. Y lo primero enseñaros en el mapa por donde andamos y lo que tenemos previsto ver, para que si os orientéis un poco. Pues fijaos, todo esto es África y nosotros nos encontramos ahora mismo aquí en Senegal. Vamos a hacer un poquito de zoom. Pues dentro de Senegal, aquí veis que hay una cosa rara porque esto es otro país, esto es Gambia. Y aquí en Senegal, volviendo a hacer un poquito de zoom, hemos salido hoy del lago Rosa. Esta punta de aquí es Dakar. Y hemos visitado la reserva de Bandia. Nuestro próximo destino será esta isla, la isla de Fadiud. Y si todo va bien, acabaremos la ruta de hoy aquí, en Palmarín, junto al delta del río Salun. Y al poco tiempo entramos en esta ciudad, en Burk, que es una ciudad bastante grande, de unos 170.000 habitantes. Aquí un policía nos dio el alto, pero yo eché un poquito para adelante para que ese coche pudiera entrar. Y cuando vi que se puso a pedirle documentación a Miguel y a Antonio, yo pensé en echar para adelante, porque no tenía ganas de sacarlo todo ahora. Evidentemente lo tenemos todo en regla, pero es que parar ya te supone echar un buen rato, así que yo me hice el loco y tiré para adelante. Así que aquí estoy esperando a Antonio Miguel, pero con la diferencia de que yo me he podido venir aquí a la sombra. Y desde donde estaba yo tenía una pequeña visual a lo lejos, por eso estaba aquí tranquilo viéndolos, esperando. Eso sí, esta parada nos hizo separarnos muchísimo de Anto y el coche que iban por delante. Así que ahora mismo, en resumen, los tres moteros de embarrados nos hemos separado del grupo de adelante y andamos un poco perdidos. Bueno, lo bueno es que tenemos el track, que es lo que estamos siguiendo. Eso es lo bueno, lo malo es que el track nos está metiendo directamente en un mercado que está super poblado de gente. Además, fijaos en este tío porque creo que es el loco del pueblo y se le acaba de arrimar a Miguel. Y vamos a ver desde su cámara qué le está contando. Dice Miguel que le ha ofrecido chocolate. ¿Vosotros qué pensáis? No creo, ¿no? Vamos a ver repetido este pequeño accidente desde la cámara de Antonio. Bueno, por suerte parece que ha sido poca cosa. Y aquí seguimos, en mitad de este mercado, pero eso sí, en track. Y esta gente que insiste en que metamos la moto ahí a la derecha. No sé por qué. Antonio se estresa. Y estando aquí parados, otra vez se le acerca el loco a Miguel, que es que parece que tiene un imán para los locos. El otro viene a por ti. Este viene a por mí. Este viene a por mí. Este es el loco del pueblo. Que no ha dicho cuatro veces ya que si quiere algo, que si no sé qué. Que está llanto. ¿Qué polla hace llanto? ¿Qué polla hace llanto? Es que no me ha dicho bien. Me dice llanto. Me dice llanto. Ya, 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 ya. Con razón, tanta insistencia en que nos metiéramos ahí, es que los demás compañeros ya estaban ahí dentro. Pero claro, hasta que no vimos a Anto en persona no nos dimos cuenta. Y el tema de aparcar por aquí las motos es que muy cerca hay un puerto pesquero muy bonito y queríamos verlo. ¿Va, va este de aquí? Espera. Madre mía, qué pesado. ¿De dónde va? Pero resulta que este parking era el parking de un edificio gubernamental y parece que realmente no nos dejaban aparcar aquí, lo cual es totalmente lógico. ¿A qué vemos? ¿A qué vemos? ¿A qué vemos? Quiero resposar. Y después de un rato intentando entendernos en francés, concluimos que no se podía aparcar ahí, con lo cual decidimos que mejor tirábamos para adelante, que no queríamos ver el puerto pesquero. Así que dejamos atrás la ciudad de Embour y tras un pequeño enlace por carretera llegamos a otra ciudad, Joal Fadiud. Y justo al final de esa ciudad existe una playa y una isla, esa es la isla de Fadiud. Y como aquí junto a las marismas parece un buen sitio para comer, estamos por aquí andurreando buscando el mejor sitio posible. Y lo que era flipante por aquí era la cantidad de libélulas que había en el aire. Es que era increíble, estaba todo lleno. Así circulando a simple vista yo creo que vosotros no las podéis ver desde la pantalla, pero voy a parar a grabar y hacer un poco de zoom. ¿Las veis ahora? Y continuando un poquito más adelante encontramos al final un sitio que nos gustaba y aquí paramos a comer. Y fijaos que aquí junto a la orilla, en la zona intermareal, se ve algo que se mueve. A ver si podéis verlo. ¿Lo veis ahí en la orilla algo que se mueve? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor haciendo zoom. ¿Lo veis ahora? ¿Qué creéis que es? Pues sí, efectivamente, son cangrejos, pero no hay ni uno ni dos, sino que hay miles. Fijaos, qué barbaridad. Y como todos los cangrejos de arena lo que tienen es un agujerito cerca donde se refugian en el momento que se sienten amenazados. Además, os habréis fijado que este tipo de cangrejos tienen una pinza mucho más desarrollada que la otra. Pues bien, solamente los machos tienen una pinza más grande que la otra y lo hacen para poder competir entre ellos. Quien la tiene más grande es quien se queda con la hembra. Por tener esa gran pinza reciben el nombre de cangrejos violinistas. Y la pinza grande solamente le sirve para eso, porque la pinza pequeña es la que utilizan tanto para comer como para excavar. Y de la comida de hoy no os tengo que decir gran cosa, casi todo era comida de lata junto con un poquito de pan y fruta. Y si os preguntáis qué es esa salsa roja, pues son calamares en salsa americana, un clásico. Y mientras que estábamos comiendo yo estaba viendo a este chaval que estaba como recolectando algo. Y realmente me moría de curiosidad, qué leches podía estar cogiendo con ese tubito, imagino que será algún tipo de almeja o algo así. Así que nada, me acerqué a grabarlo de cerca y así salir de dudas. Venga, se aceptan apuestas, ¿qué creéis que está lavando y está metiendo ahí en esa botella? El procedimiento es sencillo, ese tubo funciona como si fuera una gran jeringa metálica. Así que succiona un gran cilindro de arena y luego lo echa al suelo a ver lo que cae. Y sí, en esta ocasión también parece que dentro de la arena había algo, que es lo que ahora lava y mete en la botella. Pues venga, salgamos de dudas, voy a grabar la botella de cerca, aquí la tenéis. Pues qué me decís, esto qué leche es, son como una especie de cangrejos de río, ¿verdad? No parece que tenga mucha carne, pero seguro que al arroz le dan buen sabor. Y lo que sería muy interesante de visitar es la isla de Fadiud, que es esta isla que tenéis delante. Lo que pasa es que solo se puede acceder a ella por esos puentes de madera. Y por los puentes de madera me parece a mí que no dejan circular vehículos. Pero bueno, luego después de comer intentaremos acercarnos lo máximo posible, aunque sea con el dron. Ya, ya ha focado el burrito. Pues estamos aquí de lujo, junto a la playa, mesas, sillas y un café. Y aquí estamos llegando a uno de los dos puentes de madera que dan acceso a la isla de Fadiud. Evidentemente por tamaño las motos sí que podrían pasar, pero cuando preguntamos nos dijeron que no, que las motos tampoco podían pasar. Está prohibido pasar por aquí, así que nos vamos a dirigir al otro puente de madera que hay. Vamos a ver. Pues sí, parece que por esta zona del segundo puente de madera la cosa está mucho más tranquila, por aquí casi no hay gente. Podríamos intentar cruzar con las motos el puente de madera, pero la verdad es que no lo vamos a hacer, porque tampoco parece muy cívico. Así que lo que vamos a hacer es patearnos las cercanías de este puente y luego volaremos el dron. Venga, unas fotillos. Y justo al comienzo de este puente de madera hay un cementerio, y la característica de este cementerio es que es tanto musulmán como cristiano. Además está situado sobre un conchero. ¿Y qué es un conchero? Pues es esto, un depósito enorme de conchas, que al final hace que se forme un promontorio sobre el nivel del mar. Y claro, este depósito ya debe de tener cientos de años, porque hay hasta árboles creciendo encima. Y por lo demás ya estáis viendo, es lo que viene siendo un cementerio normal y corriente. Ahí al fondo está nuestro amigo Anto y Antonio, que han subido a lo alto de la cruz. Y venga, vamos a volar el dron para que os hagáis una idea más concreta de qué es esta isla. Y aquí en primer plano tenemos al cementerio, que está situado sobre una zona de manglares, que ha sido recrecida artificialmente a base de echar conchas. Y al fondo tenemos la isla de Fadiu, a la que se puede acceder solamente por esos dos puentes de madera. Fadiu, por lojal. La Isla de Fadiud Que sin duda merece una visita Y ya habéis visto con el dron Que la isla está rodeada de una zona de manglares Que es esa zona verde que se ve al fondo Así que seguro que sea interesante Una visita en barca a la zona Como está haciendo esta pareja Pero nosotros eso lo vamos a dejar para mañana Y esta región de Senegal Sin ser la más verde del país Es bastante bonita Porque combina árboles con palmeras Además es zona de Baobabs Que es precisamente a donde vamos ahora A visitar el Baobab más grande de la zona Este, este si es No el que está pegado a la carretera Sino el que está más a la derecha Pues ahí al fondo estáis viendo a ese Baobab Que recibe el nombre de Baobab Sagrado Y es que es el Baobab más grande de todo Senegal Y es que su tronco tiene aproximadamente 33 metros de circunferencia Alrededor hay muchos puestos de venta ambulante Y uno de los vendedores que hablaba español Nos lo quiso enseñar por dentro 850 años 32 metros Y es que este árbol en concreto Tiene un pequeño agujero Pero dentro del agujero Hay una cavidad gigantesca Él quería que entrara Pero yo con las botas de la moto No estaba para escalar No puedo con las botas Mira, con las botas no puedo Y nos contó bastante más cosas interesantes Como que antiguamente Ahí dentro En el hueco interior Enterraban a gente En concreto A los curanderos Y juglares del pueblo Pero ya no se hace, claro Bueno, pues otro punto interesante visitado Continuamos ruta Y pequeño control policial En el que han parado a Anto Pero los demás nos han dado paso Así que continuamos Y este tipo de ganado bovino Que se está cruzando Recordad Se llaman cebúes Y de pronto A ambos lados de la carretera Empieza a aparecer agua Y es que estamos cerca De las marismas Marismas de palmarín Y aunque estamos muy cerca del mar Ese agua no es agua Completamente salobre Sino que es una mezcla De agua salada Y el agua del río Salum Así que es un hábitat perfecto Para las aves acuáticas De hecho No sé si llegáis a verlo Pero a la izquierda Hay muchísimas aves Hoy ya no Que tenemos que buscar alojamiento Pero mañana Nos pararemos con más detenimiento Para verlas Y hablando de alojamiento Como siempre No tenemos nada reservado Así que hemos parado Aquí a preguntar A ver si hay sitio Y Juanjo Que es el que habla francés Ha entrado a preguntar Precios y disponibilidad A ver que nos cuenta Pues ya lo habéis oído 20.000 cefas Es decir 20.000 francos De África Occidental Y es que esta moneda No solamente se utiliza Aquí en Senegal Se utiliza también En otros 8 países africanos Benin Burkina Faso Costa de Marfil Guinea Bissau Etcétera Y como hemos aceptado El precio Pues ya tenemos Alojamiento para hoy Y se llama así Maison Sur de la Plage Y el suelo Como veis También está formado Por conchas Y es que aparece Que por aquí Es algo muy típico Y por si me puedo Quitar el dichoso peto Que no veáis Lo que estoy sudando En este viaje Con este peto La Villa Sur de la Plaga Algo así no eh Lo bueno de este alojamiento Es como su nombre Indica que está Al ladito de la playa Y eso es justamente Lo que nos pide el cuerpo Ahora después de tanta moto Un bañito Y como somos 6 Pues nos repartimos Entre 3 habitaciones dobles Esta primera choza Le tocó a Pelo Y a Anto Y a Antonio Y a mi nos tocó Esta otra Que tampoco está nada mal Eso sí Hay una cama pequeña Y otra mucho más grande De matrimonio Así que hoy le toca La grande a Antonio Y otro día me tocará A mi la grande Así funcionamos Y esto que hay aquí Detrás de la cortinita Es el baño Que como veis Está muy pero que muy bien El precio es un poco caro Para ser senegal Pero aquí vamos a estar De lujo Pero sin duda Lo mejor de todo Es que tenemos una playa Prácticamente para nosotros solos Aquí al ladito del hotel Eso sí No sé si lo veis Pero la zona de olas Estaba rosada Y esto se debe Que de temperatura Estaba buenísima No os creáis Que por ser el Atlántico El agua está fría Como en España Que va que va Aquí está bastante calentita Como veis Tampoco es que estemos Completamente solos Cada cierto tiempo Pasaba alguien corriendo Y es que en Senegal La gente practica Bastante deporte Pues venga Otro merecido baño Después de una larga jornada Motera Y estos chavales jóvenes Que estaban aquí Junto al hotel Estaban entrenando Estaban haciendo algo así Como calistenia Lo que os decía El senegalés medio Es una persona Que se cuida bastante Casi casi tanto Como Antonio Que ya veis que está cuadrado Y después del bañito En la playa Otro baño Pero en este caso En agua dulce En el agua de la piscina Del hotel Y ahora seguro Que estáis pensando Menuda vidorra Que se pegan estos Bueno Es que no siempre Va a ser todo Tienda de campaña También hay que disfrutar Un poquito Y como siempre Los atardeceres En África Son apoteósicos Y veis esa habitación De arriba Que tiene colgados Unos calzoncillos Pues esa es la habitación De Miguel y Juanjo Y ya se nos ha hecho de noche Momento de cenar Y como es lógico Para cenar Nos pusieron Pues lo que tienen aquí Habitualmente Que es pescado fresco Este en concreto No sé qué tipo de pez sería Pero estaba muy rico Estaba como frito Eso sí La guarnición Un poco escasa Y es que tenemos mucha hambre Por lo menos al final Nos pusieron un poco de yasa Que es esa cebolla caramelizada Que veis Muy rico todo Aunque un pelín escaso Y es que yo hubiera comido Mucho más de lo que nos pusieron Pero claro La cena está incluida en el precio Al igual que el desayuno Pero no nos podemos quejar Que la jornada ha salido muy bien Esto merece un brindis Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete!